Hola amigos del canal, ¿todo bien? Vengo a compartirles esta página que estoy usando para ganar unos dólares O sea, criptomonedas y ganar NFTs Y de una forma muy entretenida Porque lo que tengo que hacer es jugar videojuegos Y al jugar videojuegos genero puntos Y participo en la piscina Acá como ven, 2500 Y se reparte, bueno, todos los viernes te pagan Por lo tanto te dejo el link en la descripción Y de esa forma también estás ayudando a el canal Así que desde ya, muchas gracias Y bueno, acá están los juegos Está la aplicación para Android Puedes jugar juegos de Android, juegos de PC, de escritorio Y los minijuegos o juegos rápidos Que están por aquí Juegos rápidos, acá hay más Y está muy bueno, tenés cofres para abrir Para que te dan más puntos Wombux, se dicen Y acá tenés los challenges, desafíos Que, bueno, por diferentes sumas, cantidades de dinero Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, muy importante Lo que vas a tener que hacer es Hacerte una cuenta, una wallet Wombat Y eso es muy sencillo Lo único que vas a tener que hacer es Descargar Wombat Wombat Wallet Pero La registración es muy fácil Te va llevando Muy sencillo Miren, acá está Wombat para Google Chrome App Store o Google Play Y yo la estoy usando ahora en la PC En la página Podés invitar a tus amigos Y obtener el 25% de sus Wombux ganados O sea, ganás comisión Me parece muy lindo Muy entretenido esto Porque estás A su vez que estás generando ingresos A ver, no te vas a hacer millonario Ni rico Pero sí vas a generar ingresos Y Podés invitar a tus amigos Y ganar comisión Entonces Hay muchos juegos Muchos juegos que podés elegir Yo Personalmente Perdón Personalmente estoy usando Este Lo juego en el celular Textytel Se llama Acá está traducido Dice Cuento sabroso Y nada Lo que vas a tener que hacer es Le vas al link ahí donde dice Gana ahora Tienes que poner ahí donde dice Gana ahora Y vas ahí A la Google Play O si tenés iPhone App Store Y así En los juegos PC lo mismo Tenés que entrar por el link Por acá donde dice Gana ahora Porque si no No te va a contabilizar Para los puntos Entonces Cuando tengas bastantes puntos Vos lo que vas a hacer es Unirte a la piscina Acá dice Join Bueno Acá va a ver un botón Que yo ya me uní Vos vas a tener que dar Unirse ahí Joining O Join Y vas a estar Todos los viernes Recibiendo pagos Y cuantos más juegues Cuantos más juegues Mejor Así que Bueno Creo que Quería ser rápido Con este video Y decirles que está muy bueno Totalmente recomendada La página está Muy buena Y Podés ganar NFTs También Yo ya gané uno Que no sé que hice con él Que fue que hice Lo que me No sé No sé que hice Yo tengo que aprender Muchas cosas todavía Sobre esto de los NFTs Pero sí Gané uno En Testite En una hamburguesa No entiendo mucho todavía La cosa Pero Lo que le digo Que gané un NFT Es una hamburguesa Bien Y Hay muchos juegos Muchos juegos Y podés ganar NFTs Y podés ganar Este Le voy a mostrar A ver la wallet Yo cuento hoy Perfil aquí Acá están los puntos Que de hecho Pagos Acá están 0,016 EOS Y 524 Satoshis Pero ¿Dónde está la wallet? Que no me doy cuenta Ah sí La wallet está aquí Porque La wallet Con la wallet Es donde vos Vos vas a usar la wallet Para iniciar sesión Es muy sencillo Registrarse Y cualquier cosa En los comentarios Me están diciendo Me ponen los comentarios Pero yo ya llevo aquí 0,64 dólares O sea Casi un dólar Pero he jugado poco La verdad que he jugado poco Porque el tiempo Hago lo que puedo Y bueno Así que Desde ya Gracias Los que se registran Por el link Que les dejo En En la descripción Y ustedes hagan lo mismo O sea Regístrense Y compartan con sus amigos O en sus canales O en sus redes sociales Y bueno Cualquier cosa En los comentarios Si quieren Estarles subiendo más Videos acerca de esto Y hay mucha información También en YouTube Pero bueno Más que nada Para los suscriptores Del canal Los amigos del canal Les dejo este video Que pasen lindos Hasta la próxima Y chau Chau